Amistosos Mar 0506 16 2.00H Kazajistán Kazeta, Azerbaiyán AC, Mar 0506 18 2.00H Rusia Rus, Turquía Tur, Mar 0506 19 2.30H Rumanía Rum, Finlandia Fin, Mar 0506. 22.00H Luxemburgo Lux, Georgia Geo, Roland Garros Mar 0506 14 2.30H Dominic Dien Dominic Dien, Alexander Zverev, Alexander Zverev, Mar 0506 16 2.00H Marco Cecchinato Marco Cecchinato. Novak Djokovic Novak Djokovic, Roland Garros Femenino en Juego Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 Madison Kiss, Madison Kiss, Mar 0506 16 2.30H Sloane Stephens, Sloane Stephens, Daria Kasatkina. 23.00H